Música 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 Brinca! Ahí va allá! Perdón, bruto, vamos en un choc Música Música Haya! Everybody, higher! Haya! Everybody, higher! ¡Vaya! ¡Venga! ¡Ahí vaya! ¡No, no, no! ¡Vamos a ver tu chão! ¡Prepárate! ¡Venme ver tu chão! ¡Prepárate! ¡Get ready! ¡Venga! ¡Ahí va! ¡Todo el mundo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí va! ¡Venga! ¡Ahí va! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Vamos en YouTube! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Vamos en YouTube! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Vamos a estar en YouTube! ¡Mala en YouTube! ¡CCLA! No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!